Quiero agradecer públicamente al señor alcalde, a todo su equipo, por confiar en la Academia, pero en la Academia Manavita y en la Academia del Cantón, en la Universidad Tecnica de Manavita. Es un orgullo para nosotros de que ustedes tomen la batuta de los grandes procesos para Puerto Viejo, porque Puerto Viejo va al desarrollo y un desarrollo debe estar empatado, escogido de la mano con la preparación. La verdad es que muy contento y agradecido con el alcalde, incluso con la universidad que hace este convenio, ya que nos ayuda a nosotros como jóvenes en lo personal a fortalecer nuestros conocimientos y ser líderes y lideresas de nuestras comunidades. Muy importante formarnos día a día, como dijo el alcalde, día a día seguir aprendiendo. Es muy importante que nosotros nos vayamos a seguir impartiendo más conocimientos, especialmente ahora que hay esta oportunidad con la Universidad Técnica de Manaví y también con el municipio de Puerto Viejo.